Hey, ¿qué tal? Yo soy Persifery Yandocon. Hola, Nibaby. Vamos a reaccionar a Bad Yael Quevedo, Real G. Se escucha buena. Buen junte. Buen junte. Son españoles. Queriendo besar tu boca. Es que cuando tú me tocas, no sabes lo que provoca. No, 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 no. Tu estás loca. Muy futurísimo. Me pones loca si me mira a bailar De solo tocarme me empiezo a soltar Ni un hombre me podía intimidar Mientras me agarra yo le doy cintura Subiendo, bajando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí ¿Qué es eso? Sí, ella baila bello Qué monstruo Obviamente Sí Me ha telebar Me da Me da Todos bailan cremos Estimamente creo que todos los niños bailan Sí, todos bailan Los niños que son muy malos ¡Maldita las recharged yo! No, no, no Más de ver Lo que son los niños bailan No, 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 no Abajo el niño baila No, no, no Niña, hija, alguien No, no, no Niña, hija No, no, no 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 ropa en la mano, la copa y el fil en la otra, yeah. Tú te ves perfecta, sin ropa en la mano, la copa y el fil en la otra, yeah. El nene mío es Rilji, pero se mueve, se mueve. Es muy chévere, la verdad. Sí, muy diferente, pero uff. No, igual también tengo que ver que Vedo está rompiendo, por ley. Eso de que está rompiendo, que veo. Pero va ya al sin flow único. Sí, me hace elevarme de aquí, está bueno mi papi. La niña mía, Ria G, siempre se mueve sexy. Me hace elevarme de aquí, esta gruesa mami. Me hace elevarme de aquí, esta gruesa mami. Me hace elevarme de aquí. Me hace elevarme de aquí. Me hace elevarme de aquí. Qué raro que no se ha ido a este junto de antes. Que Vedo hace poco ha reventado, entonces... Pero hace ya más o menos, pues. Ella viene en realidad, ella va siempre, ya. Sí. La pica, la fuma pura. Me le pego y la siento dura. Si fumamos, cogemos altura. Dice, nena, tú es de finura. Muévele, te el baby, factura. Como Ñego, jose a su cultura. Me lo trae que la jefa dura. Me gusta porque el nene mío, el nene mío es Rilji, pero se mueve sexy. Me hace elevarme de aquí, está bueno mi papi. Ella es otro flow cortadito, bien de ella. Como que ella hace bien suya la canción, ¿no? Exacto. Cuando la canta. Exacto. Más arriba. Más arriba. Claro, sí. Más arriba. Me hace elevarme de aquí. Me hace elevarme de aquí. El nene mío es Rilji. Me hace elevarme de aquí. Me hace elevarme de aquí. Es algo que por lo visto está pegando mucho en España, en Europa, este género. Ya que todo el mundo la está sacando. Pero me gustó la idea del junte, los artistas, diferentes flow. La canción estaba chévere. Tenía como que un... ¿qué viene a ser? Un... No sé qué viene a ser. Un giro, creo que es, que suena que te da más saboroso. Ajá, sabrosito. Pero me gustó, me gustó el tema. Este... Y el junte, que... O sea, me sorprendió, no me lo esperaba, pero... que vaya a sacar un tema con... Con... Este... Con Aaron. Aaron revivió el tema fuerte. Sí, sí, sí. El tema que me encanta. Así que nada, chicos. Seguimos en vivo.